...digamos que los planteamientos que se hace la mayor parte de la gente... ...ahora que ya ha pasado la Semana Santa... ...estamos en primavera... ...calorcito, buen tiempo, verás las alergias... ...abrimos aquí paréntesis, verás las alergias de todas maneras... ...porque obviamente con el invierno y principio de primavera que hemos tenido... ...cuando empieza a calentar el sol... ...el campo va a ser precioso pero... ...en fin, a los alérgicos y alérgicas seguro que no les tengo que explicar nada... ...porque ya lo van barruntando y algunos ya lo van padeciendo... ...sin embargo tenemos que decirles que esta semana todavía las vamos a echar de agua... ...que tenemos ahí una serie de borrascas que las teníamos todavía aparcadas en cartera... ...y que irán apareciendo... ...no sabemos si aparecerán con la virulencia... ...de las anteriores... ...Hugo, Giselle, Félix... ...etcétera, etcétera, hasta Ana que fue la primera... ...es decir, no sabemos si van a llegar a esos umbrales de los 90 km por hora de viento... ...pero lo cierto es que sí que vamos a tener ese paso de frentes... ...y lo vamos a tener, bueno, ya mañana, sobre todo pasado, volverá a llover, volveremos a echarla de lluvia... ...que dirán ustedes, jo, que estamos ya de agua, hay que ver... ...pero les puedo asegurar que a los alérgicos cualquier día de lluvia les va a venir muy bien... ...y sobre todo el fin de semana en el que volveremos a tener ese paso típico de frente... ...que hemos, del que hemos disfrutado barra padecido durante estas últimas semanas... ...si vemos la secuencia de fotos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología... ...bueno, lo que pueden ver es que en nuestra zona hemos tenido sobre todo intervalos de nubes medias o altas... ...unas nubes bastante llamativas esta mañana sobre todo porque contrastaban contra un fondo de azul intensísimo de cielo... ...vean, por cierto, esas zonas de bajas presiones que se generan ahí en la zona de las Islas Británicas... ...pero bien, como les decíamos, tenemos ese paso de nubes, esta es una imagen infrarroja... ...con lo cual, bueno, lo que le puedo decir es que han sido nubes que apenas han velado el sol a lo largo, perdón, de la mañana de hoy. Más notable es esta otra zona frontal que es así, que trae precipitaciones asociadas. Aquí tenemos el mapa de frentes y como ven efectivamente, bueno, ven esa zona de bajas presiones... ...a que hacemos referencia en las Islas Británicas y ven ese frente que lo tenemos ya ahí prácticamente, prácticamente en puertas. ¿Qué diferencia estamos teniendo ya con esta situación atmosférica a la de hace tres semanas o incluso dos semanas? Como ven ustedes, tenemos las borrascas bastante más al norte de lo que la teníamos en esa época. Es decir, todas estas borrascas antes estaban de Terranova hacia el sur, más en nuestra latitud. Con lo cual es que directamente nos íbamos comiendo una detrás de otra, lo que algún medio ha llamado tren de borrascas. Efectivamente, era un frente, otro frente, otro frente, porque estaban en nuestra latitud, ahora están más al norte. Con lo cual seguiremos notando los efectos de esos frentes, lógicamente, como ven ustedes, pero es el paso del frente única y exclusivamente. No es lo mismo que ven esos centros de borrasca en que los frentes están más unidos. Porque, como ven ustedes, la borrasca, lo cierto es que es bastante profunda. Insistimos, ¿qué diferencia hay? Pues que viene por aquí, como ven ustedes, en la latitud de Irlanda y antes venía en la latitud de las Azores. Entonces, es la variación que hemos tenido en estos 15 días prácticamente. En cualquier caso tenemos ese frente que es el que a partir de mañana va a empezar a afectarnos y este otro frente que es el que nos cruzará durante el fin de semana. Pero, como ven ustedes, tenemos más borrascas ahí preparadas, con lo cual vamos a tener, insistimos, ese movimiento, como ven, sobre todo para el día de mañana, como ven, tenemos, sobre todo para pasado, tenemos esas precipitaciones preparadas. Y si observan ustedes esa zona de bajas presiones, esa zona de precipitaciones, vamos a ver cómo se forma esa conocida espiral que es la que durante el sábado y el domingo va a afectar a la península ibérica, como ven, además, con esa característica de varios frentes, es decir, frente de lluvia, escampa, frente, escampa. Ahora, esto será para el fin de semana. De momento, para mañana, posibilidad de precipitaciones, sobre todo a primera hora, después se tranquilizará la cosa y para pasado volverán las lluvias. De momento, para mañana, cielo muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, que a lo largo del día, por cierto, irán desapareciendo y se irán abriendo claros. A partir de pasado, volveremos a tener lluvias, solo pasado, por lo menos hasta el fin de semana. Las temperaturas vamos a notar un ligero descenso en las máximas, que no está mal porque la verdad que ha llegado muy de golpe. La temperatura mínima prácticamente no se va a mover en nuestra zona. El viento va a ser flojo de oeste o suroeste. Como decimos, vuelven, aunque sea en mucha menor medida, las lluvias para mañana y para pasado.